Estuvimos haciendo en conjunto una participación de testeo rápido de VIH, que es un método muy importante y que se puede detectar y testear mucha cantidad de gente junto con los coordinadores de VIH de la provincia de Buenos Aires. Es una experiencia que vamos a implementar en cuatro centros de atención primaria y en hospitales de isla, puesto que nos va a permitir hacer una gran cantidad de pacientes en distintos sectores vulnerables del distrito y ahí hacer la detección de si el paciente es positivo o negativo. En caso de que sea positivo, hay que derivarlo al hospital o hacerle el test completo, que sería el test VIH, ETS, enfermedad de transmisión sexual y hepatitis B y C. Pero esto nos permite hacer una coordinación entre los CAPS, vamos en una etapa primero con cuatro CAPS, que son el finoquieto, el reineque, el crisol y el 26. De pie a islas, después vamos a extenderlo al resto de los CAPS, pero creo que es muy importante esto porque tenemos que hay 110.000 casos nuevos por año y el 40% de ellos no están detectados, o sea que este testeo rápido, que es simple, que es una puntura, un pinchacito en un dedo, nos va a permitir detectar la enfermedad y de ahí en más va a tener que hacer estudios complementarios, pero es un paso muy importante para poder hacer una detección precoz y en algunos casos tal vez no precoz porque por ahí tienen la enfermedad y no saben que la tienen. Nosotros lo estamos conociendo ahora, el trabajo de San Fernando, pero que hayan tenido esta posibilidad de acercamiento con el programa y con la región sanitaria quinta es muy importante, nosotros desde ya le vamos a dar todo el apoyo en lo que es los materiales para hacer los test de VIH y después también el asesoramiento, el apoyo después que va a quedar para todos los centros que sigan trabajando. Gracias.